¡Gabón! ¿A cuatro días de estos comicios lo mantienen? Bueno, nosotros pensábamos que llamar estas elecciones para esta fecha en primer lugar nos imposibilitaba dar respuesta a asuntos urgentes que nosotros pensábamos que había que atender en aquel momento. Por ejemplo, todo lo ocurrido con los autónomos, el comercio pequeño, la hostelería, creíamos que teníamos que dar respuesta a todos esos sectores en aquel momento. Como había que dar respuesta, había que pensar cómo iniciamos el nuevo curso escolar o otros aspectos. Y por otra parte, bueno, pues no sabíamos efectivamente qué iba a pasar con el virus. De hecho, yo le pregunté una y otra vez a Lenda Cari si aparte de tener estudios hechos para el mes de julio, los tenía hechos, por ejemplo, para septiembre o para octubre, qué nos decían los estudios respecto a la evolución que podía tener el virus, que efectivamente no es una cosa sencilla de saber. Pero, bueno, el estudio que nos trajo estaba encaminado a que las elecciones se hicieran en julio. Era lo que yo le pedía, porque creo que tenemos que anteponer la salud de la ciudadanía. Eso es mi única preocupación en este momento y ahora que estamos viendo un brote en el Goyerri, pues es lo mismo. Por eso se lo pregunto precisamente, porque ahora mismo lo decía hoy el alcalde de Ordicia, un millar de confinados en esta localidad guipuzcoana, preocupación en el Goyerri, hoy el alcalde decía que habrá que ver si se dan las garantías para poder celebrar estas elecciones. ¿Qué cree que va a ocurrir el domingo en Ordicia o qué debería de ocurrir? Pues no lo sé, porque para empezar no tengo yo todos los datos y tampoco los tiene el alcalde de Ordicia, porque el gobierno vasco no se los está dando todos, hay datos que se está recibiendo, se está enterando por el periódico y entonces el alcalde también está haciendo todo lo que está en sus manos, pero un poco a ciegas. Hoy mismo tenía que llegar el decreto del gobierno vasco y un borrador de ese decreto para que pudieran llegar a un acuerdo y el decreto ha llegado mientras la señora Murga estaba dando la rueda de prensa a las 12 del mediodía. Yo creo que en estos casos la coordinación es muy importante y saber lo que tenemos entre manos es muy importante. Y entonces me retrotraigo un poco al día de ayer, en el que el Endacari Urkullo de manera ciertamente prepotente decía que eran 19 los casos a los que teníamos que atender y eran 35 y hoy son 48. Y esto no es una cuestión de quién se sabe el dato mejor o peor, esto es una cuestión de cómo atajamos y cómo hacemos la trazabilidad de la enfermedad. Y yo creo que en ese sentido, y se lo he dicho a el Endacari ayer y se lo he dicho 100 veces, creo que tenemos pocos medios para hacerlo. Porque ahora mismo si tenemos 45 personas en el Goyerri, en Ordicia y en otras comunidades limítrofes, creo que hay que conocer bien además cuál es el entorno, el Azcao, Beasain, Ordicia, en fin, están baldosa contra baldosa. O sea, hacer la trazabilidad de todas esas personas, rastrear sus contactos, es un trabajo improbo. O sea, Alemania no decide que va a poner 5 personas por 25.000 habitantes por un capricho, digo yo, y 100 unidades móviles. No lo hará por un capricho, lo hará porque será, bueno, no sé si la mejor, pero una manera más efectiva de hacerlo que lo que lo estamos haciendo aquí no. Entonces, bueno, yo ante una situación como esta, esa prepotencia y esa falta de autocrítica, pues me llama la atención porque lo que está en juego es nuestra salud, la salud de todas las ciudadanas. Por aclarar lo que en efecto eran 19 personas de Ordicia, más otras personas de otras localidades que se contagiaron en ese brote, que suman esas 45 personas que ahora mismo están contagiadas, que preocupa, en cualquier caso, no hay dudas para la celebración de las elecciones el domingo. Bueno, pues habrá que ver cuál es la situación del domingo, quiero decir, yo desde luego creo que el derecho a voto es un derecho democrático que no podemos, vamos, sustraer, pero tendremos que atender a ver lo que está pasando, tendremos que con los datos en la mano decidir qué es lo mejor para cuidar la salud de las ciudadanas y de los ciudadanos de esa zona, que no sé hasta dónde llega la zona, porque tampoco tenemos datos claros, yo creo que en ese sentido la coordinación con los ayuntamientos de la zona debía ser estrecha y los alcaldes, Adur está trabajando muy a ciegas, está intentando orientar a los ciudadanos, pues bueno, pues según lo que él cree, y lo que él cree a veces es los datos que la propia ciudadanía le está facilitando de los test que se han hecho y cuál le ha dado positivo o no, pero creo además que la situación es preocupante en el sentido de que chavalas y chavalas de 17, 18 años han ido a Donosti a hacer la selectividad, como es normal, habrán ido en el autobús, habrán ido aquí y allá a un bar a comer un bocata, quiero decir, es que la transmisión puede ser grande, ¿no? Y difícil desde luego de conseguir, creo que tenemos que ser muy responsables y tenemos que hacerlo muy bien, y tenemos que hacerlo muy bien como país, por eso le he pedido más de una vez a Lenda Cari que actuáramos en conjunto, que hiciera una mesa para poder atajar esta situación, porque es un problema de país, no es un problema... Las autoridades insisten en que votar va a ser seguro el domingo, habrá que llevar la mascarilla, pero que es rotundamente seguro, en eso creo que están todos los partidos de acuerdo, lo que no sé si le preocupa es que haya cierto miedo a que gente se pueda quedar en casa, y esa abstención sea el fantasma que pueda más o menos recorrer a la gente. Yo ahorita si quiera ser seguro, si eso es así, quiero decir, espero que eso sea así, que haya absoluta seguridad, pero es que tendremos que tener datos concretos en la mano para poder decirlo, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de saber qué evolución tiene la enfermedad, y a partir de ahí, bueno, pues puede que alguna gente se retraiga, tenga miedo, le dé apuro, en fin, pueden ocurrir estas cosas y, bueno, también serán humanas. Yo creo que la gente ha pasado miedo, lo ha pasado mal, ha tenido angustia, habíamos estado en un confinamiento que no nos lo podíamos haber imaginado, ni en una película, no sé, de ciencia ficción, o sea, nosotros el día 1 de marzo nos dicen lo que va a pasar 16 días más tarde, y desde luego no nos lo hubiésemos creído. Nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado, entonces, bueno, pues yo creo que la gente también, de alguna manera, pues nota ese confinamiento, lo acusa, y lo que no me gusta es tampoco que en ocasiones se diga que la gente sea más responsable, que la gente, a ver, yo creo que la gente ha sido muy responsable en este país, ha estado confinada y ha estado quieta parada, y cuando se le ha dicho que las terrazas estaban libres es cuando ha ido a las terrazas, y yo no tengo para olvidar cuando el señor Esconeca dijo que esto, bueno, ya estaba casi superado, ¿no? Bueno, hombre, pues según qué mensajes se lanzan, pues la ciudadanía también puede pensar, pues que efectivamente, pues ya no hay el peligro que hay, pero yo creo que nos tenemos que cuidar todas muy bien, que no conocemos bien la enfermedad, que no la conocemos, que los expertos no conocen bien la enfermedad, que es importante que nos cuidemos mucho y que nos cuidemos bien. Señora Iriarte, anoche en el debate electoral, el endacariño Urcullu dijo que no ha hecho recortes, que no está haciendo recortes y que no va a hacer recortes en la próxima legislatura, lo dijo con rotundidad, pero usted le decía que sí, que los está haciendo ya. A ver, yo en primer lugar quiero decir que a lo largo de esta pandemia hemos leído a Iosela Aguíbar en Berría diciendo que probablemente habría que recortar los sueldos de los trabajadores públicos, se lo he oído decir a la señora Tapia y se lo he oído decir al señor Urcullu, y además no es si sí o si no, es que los recortes se están produciendo. Se están produciendo. El SACHE ya ha denunciado que va a haber 800 y pico camas menos en los próximos meses. El IRALE lo ha denunciado. Hay escuelas que ya están denunciando que el Departamento de Educación para el próximo curso les está diciendo que van a tener dos o tres profesores menos. Las trabajadoras y trabajadores de los comedores idén de lienzo, con lo cual ya se están dando esos recortes. Con lo cual, bueno, pues la pregunta es cuánto más y dónde más va a recortar, porque si no va a subir los impuestos, si no va a cambiar las prioridades del gasto... El gobierno ya está todo lo endeudado que puede estar y ahora depende únicamente del endeudamiento que le permita Madrid. Y aquello decidirá Madrid y dirá cuánto y cómo. Con lo cual, el endeudamiento vale. Yo creo que en todo caso el endeudamiento es una cosa que deberíamos tratarla también entre todos, porque el endeudamiento no solo nos concierne a nosotras o a esta generación, concierne a las próximas generaciones también. Las decisiones que se tomen ahora serán importantes. Entonces, desde luego, Escalarria Bilú está a favor del endeudamiento, pero según para que nos endeudemos. Si es para cuidar a la gente, para que nos aquirecha haya EPIS desde el primer momento, y para que en las escuelas no tengan que estar como han estado y como pueden estar, desde luego que estamos dispuestos. Hay que ir yo también, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Escalarria Bilúo para esta crisis económica que nos viene encima? Ese agujero que hay que tapar de 3.000 millones de euros. ¿Cómo se puede hacer? Porque ahí están encima de la mesa muchas fórmulas. Los recortes, las subidas de impuestos, el endeudamiento. ¿Cuál es, digamos, claramente la propuesta de Ezequiel? Yo creo que, desde luego, los recortes están fuera de nuestras ofertas, diría. Por ejemplo, yo creo que es importante que revisemos la fiscalidad de este país, que está muy por debajo de la fiscalidad de la media europea, 8 puntos menos de presión fiscal. Eso supondría unos 4.000 euros al año, por ejemplo. Yo sé que la fiscalidad no se puede cambiar de un día para otro, que lo tienen que hacer las diputaciones. En todo caso, por eso nosotros proponíamos una tasa COVID para un tiempo intermedio para poder dar respuesta a los gastos que ahora mismo se van a generar. Bueno, veremos cuánto es la recaudación. Es verdad que, históricamente, los datos sobre la recaudación del gobierno no han sido muy acertados. Ha solido fallar, si coge usted la hemeroteca, casi todos los años. Pero habrá que ver, efectivamente, cuáles son esos... Pero yo hoy veía el Teleberry mientras le esperaba a usted. Y veía que vamos a gastar 80 millones de euros en una estación de tren. En un tren que no sabemos cuándo se va a poner en marcha. En un tren que está llenando de cemento a la Bavizcaya y Puzcoa. Y, sobre todo, que no sabemos cuándo se va a poner en marcha, porque Europa ha dicho que en 20 años no se pone en marcha. En un tren que estamos dilapidando millones de euros. ¿Y qué harían? ¿Pararlo cuando ya está el 80% casi hecho? Pues, desde luego, hasta que sepamos qué va a pasar con el tren, yo creo que ahora es el momento de dar respuesta a las personas. Hay 120.000 personas que están, o 100.000 personas que están en ERTE, que no saben si van a seguir con sus empleos o no. Tenemos una tasa de paro que aumenta. Hay 30% más de paro que hace un año exactamente. Lo que nos plantea el señor Urcullio de bajar el paro al 10% nos deja a la cola de los países europeos. Es un plan muy poco ambicioso. Nos deja a la cola de los países europeos. Yo creo que en ese sentido, y ayer lo dije, creo que tenemos que hacer un plan a favor del empleo de calidad. Y lo tenemos que hacer entre los sectores concernidos, entre las empresas, entre los empresarios, entre los sindicatos, entre los autónomos, entre la economía social de este país, que es una economía que siempre ha sido, bueno, que ha devuelto mucho beneficio a la tierra y que ha estado muy en relación con los retos que como país hemos tenido. Y hacer un pacto por el empleo. Es que, no sé cómo decirle, o sea, ¿qué le decimos a un joven que no ha conocido más que la precariedad? ¿Qué le decimos? Que no va a ganar ni 1.200 euros, le decimos esto. Y que el alquiler va a ser de 800. Y que además han recortado también, que el gobierno vasco ha recortado las ayudas para el alquiler en un 70%. Otro recorte, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué proyecto de vida se puede hacer así? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un pacto y que desde las administraciones públicas tenemos que impulsar ese pacto y tenemos que acabar con la precariedad, acabar con la brecha salarial. Es que no se puede entender, usted sé que me entiende, que no se puede entender que una mujer y un hombre hagan el mismo trabajo y que una mujer gane 24% menos. Es que yo me quedo alucinada. Ustedes proponen también en esta pandemia, bueno, realmente lo hacen todos los partidos, más recursos para Osakidecha, parece que nos hemos dado cuenta de la importancia, bueno, ya la sabíamos, pero esta vez todavía más, ¿no? De Osakidecha, de la investigación, de la ciencia. Yo le estoy preguntando a todos los candidatos qué hubieran hecho si usted hubiese sido la consejera de Salud o la Lendakari cuando llegaba esta pandemia, ¿no? Que nos ha pillado, en realidad, a todo el mundo un poco de sorpresa. Mire, la Organización Mundial de la Salud advirtió a los estados en enero que la situación era muy grave. Euskal Herria Vilduna hizo una pregunta al gobierno en ese sentido, en el propio enero. Yo me puse en contacto con la señora Murga, le llamé por teléfono y le dije que estábamos a su disposición. ¿Qué hubiese hecho, por ejemplo, Mayelen Iriarte, Lendakari en aquella ocasión? Pues hubiese llamado a todos los partidos de la oposición, hubiese llamado a mis expertos en salud pública, hubiese llamado a los sectores que sabía que en ese momento tenían que dar la mejor respuesta posible y hubiese hecho un plan de choque utilizando la inteligencia de todo el mundo. No me hubiese metido en un despacho sin atender a nadie. Yo creo que lo he dicho en alguna otra ocasión. Le he entregado al Lendakari y Hercullu durante este tiempo cuatro planes distintos. El primero fue un plan de choque sociosanitario el que a Euskal Herria Bildu trabajando con epidemiólogos, médicos de atención primaria, pediatras, nos parecía adecuado para, de alguna manera, hacer frente a lo que todavía no había llegado. A continuación, un plan de desescalada infantil. A continuación, un plan de desescalada general, que creo que hubiese sido importante hacerlo, como lo decíamos, en coordinación con los ayuntamientos, con toda la información, porque si no la desescalada ha habido sitios en los que se ha hecho sin tanta previsión. Y un plan de choque económico. Entonces, yo hubiese llamado a todos los partidos, yo hubiese llamado a todos los sectores concernidos en la materia, yo hubiese llamado a mis equipos más potentes para ver qué se hace, hubiese llamado a los empresarios y empresarias, qué es lo que decíamos cuando pedíamos aquella mesa, dónde hacemos mascarillas, dónde hacemos... Hubiese hecho en enero eso. Entonces, que luego la pandemia ha sido dura, sí, es cierto. Una última cuestión al respecto. Osaquideza, para cuando llegó la pandemia, llevaba muchos años de recortes, llevaba muchos años de una gran eventualidad, con un número de camas que se había reducido y que está lejos de la media europea. Con los médicos de atención primaria diciendo que sus condiciones de trabajo no son buenas porque atienden a muchísima gente al día. Mañana se vuelven a manifestar y lo hacen respondiendo a la llamada de todos los sindicatos. De todos los sindicatos. Con lo cual, no es ya lo que digo yo, lo que dice Euskal Herria Bildu, sino lo que dicen los profesionales de la salud, que nos han dicho que se han sentido mal protegidos y los hemos visto con bolsas de basura en la cabeza. Nos quedan un poco más de cinco minutos y todavía me quedan bastantes preguntas. Le quería preguntar sobre pactos. ¿Cuál sería para Euskal Herria Bildu el pacto de gobierno ideal? Bueno, pues hay que ver qué resultados electorales tenemos y a partir de ahí ver qué es lo que se acuerda. A mí, más que con quién se acuerda, es qué se acuerda. Yo creo que hay que mirarla al contenido. Ayer en el debate casi parece que estaba dispuesta a gobernar o a pactar con cualquiera. ¿O así lo dijo? No, a gobernar o a pactar con cualquiera no estoy. Yo estoy dispuesta a colaborar y a trabajar con todo el mundo. Y creo que además en esta situación habrá que trabajar y colaborar con todo el mundo. Pero evidentemente no puedo estar dispuesta a colaborar con quien no quiere reforzar las políticas públicas de la manera que yo creo que hay que hacer en sanidad, en educación y en los cuidados de los que no hemos hablado pero que a mí me ha preocupado mucho durante toda esta pandemia. Yo creo que es importante que hagamos un pacto por el empleo en el que demos voz y demos importancia a todos los sectores y que no demos únicamente importancia a Confebas. Una Lendakari tiene que ser capaz de reunirse con todos los sindicatos y yo es lo primero que haría también en una situación como esta. Escuchándole por tanto tengo la asociación de que un pacto PNV-EH Bildu es a día de hoy imposible. Digo porque Idoia Mendía lo ha insinuado en esta campaña. Bueno, Idoia Mendía ha insinuado muchas cosas en esta campaña. Lo que está clave es que Idoia Mendía y Nígur Kullu forman un tándem y ese tándem lo que nos lleva a pensar es que da lo mismo votarle al PNV que votarle al Partido Socialista. Si algo hay claro en estas elecciones es eso. ¿Y al tripartito de izquierdas de Miren Gorrocha Tegui qué le responde? Mendía ha dicho que no. Al tripartito de izquierdas de Miren Gorrocha Tegui le respondo lo que le acabo de responder. Que si los resultados electorales nos pudieran dar esa posibilidad que tendríamos que atender qué es lo que ponemos encima de la mesa y trabajar en base a contenidos. Yo creo que últimamente en los últimos años hay cosas que se convierten como en un tótem. Acuerdo, acuerdo es bueno. Acuerdo es bueno si el acuerdo es bueno, si el contenido es bueno, si va a ayudar a que las ciudadanas y ciudadanos de este país vivan mejor, si vamos a hacer caso a los profesores y profesoras a los que quiero volver a mencionar porque ayer los mencionamos poco. Que han hecho para mí un esfuerzo ímprobo. Y bueno, y un día de mayo se les dijo que tenían que volver a trabajar. ¿Cómo a trabajar? Si ya han trabajado todo este tiempo, si han trabajado como locas y como locos y no saben cómo van a empezar el curso. La OMS acaba de decir que también el virus se puede transmitir por el aire. Yo he estado visitando aulas de escuelas de Alaba, Vizcaya y Puscoa y una cosa es que este celopuesto, que está muy bien, pero vamos, chavales de 3 y 14 años se ocupan mucho más que yo. O sea, lo digo por experiencia. Entonces es muy difícil y además es normal que los chavales tienen un bolio al suelo, el papel, la papelera, por mucha mascarilla. O sea, por eso nosotros decimos que hay que reducir las ratios, que hay que hacer un trabajo en coordinación incluso con los ayuntamientos para que los comedores también puedan seguir funcionando. porque el comedor es un elemento cohesionador muy importante. Que se pongan en marcha kits para las personas que no tienen medios, para las familias más vulnerables, para que puedan acceder a todos los medios. En fin, hay tantas cosas para hacer ahora. Y el 7 de julio... El 7 de... El 12 de julio. No, no, pero el 7 de septiembre comienza el curso. Sí, sí. Y queda muy poco. Y el 12 de julio hay que ir a votar. El 12 de julio hay que ir a votar. Bueno, poco más de un minuto, pero sobre autogobierno y sobre derecho a decidir. Se quería preguntarle brevemente si se han sentido decepcionados. Pues sí, muy decepcionados. Porque, bueno, en todo caso, además a mí ayer especialmente me llamó la atención que el señor Urcullo es que de sus tres minutos, vamos, no dedicara más que uno o así a hablar de este tema. Sí me siento decepcionada porque el acuerdo, el acuerdo estaba yo contenta con el acuerdo porque me parecía un buen acuerdo. Y nosotros además lo calificamos de un acuerdo histórico. Nos parecía que era un acuerdo que nosotros que somos un partido independentista y lo decimos siempre y además no nos duelen prendas en decirlo, sabemos que la independencia no va a llegar mañana por la mañana, pero desde luego nos ponen otra relación con el Estado español en una relación de igual a igual de manera que no pueda ocurrir, por ejemplo, lo del Tribunal Supremo y las becas, que no es que sea un paso atrás, es un gran paso atrás. Entonces, pues sí estamos decepcionados y no vemos además que el PNV este vaya a trabajar en favor del derecho a decidir porque el tan denido y amendía, pues ya lo he dicho muy claro y doy amendía, vetará esa posibilidad. Con lo cual los abertales ya saben lo que tienen que hacer. 20 segundos. La extrema derecha podría entrar en el Parlamento Vasco en 10 segundos. ¿Un motivo más para ir a votar el domingo? Un motivo más para ir a votar a Euskal Herria Bildu en domingo, que siempre hemos demostrado en Álava que cuando Euskal Herria Bildu es fuerte, la derechona, el trifachito y ya la superultraderecha se quedan fuera. Pues que haya suerte el domingo. Mayalín Iriarte, candidata de Euskal Herria Bildu. Es que te casco. Es que te casco subí. Volvemos mañana con nueva entrevista electoral, ya será la última, al candidato del PNV a la reelección, Íñigo Urcullu, a esta misma hora, a las 10 y cuarto. Gracias por su atención, Villanarte. ¡Gracias!